Las unidades policiales adscritas a trabajar junto a los entes ambientales efectuaron una positiva campaña de aseo y recolección de inservibles el pasado 5 de junio. El activista de la institución describió cómo se efectuó la jornada. La Policía Nacional por medio de la Especialidad de Protección Ambiental e Ecológica inició una serie de actividades tendientes a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Asimismo, en la ejecución del Plan Padrino, en coordinación con el comando de estaciones, el comando del distrito, se están haciendo unas jornadas de jornato y embellecimiento que nos ayudan a proteger el recurso paisaje y asimismo generan seguridad y una convivencia en la comunidad. También se está coordinando junto a la casa actividades del orden pedagógico con miras a mejorar el entorno ambiental. Vamos a hacer capacitaciones por los centros educativos con el fin de llegar a la población estudiantil y darles un mensaje para que sean multiplicadores, ya sea en sus hogares, en su lugar de residencia, para que contribuyan a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. En este caso, estamos haciendo las recomendaciones de darle un buen manejo a los residuos sólidos, la separación de la fuente que es muy importante para contrarrestar la contaminación ambiental. Además, entre las recomendaciones se insiste en no tener animales silvestres en los hogares, a la vez prestar atención a las orientaciones en el uso de los llamados aprovechamientos forestales y evitar la tala de árboles innecesarios.